Con otra tonada, compadre, para que cambie el partido de compadre El 25 de enero, el 2010, empezaba Una riña de borracho, que pasó en la madrugada Pasó en el baño de un bar, donde hirieron a cabaña En ese pleco en el baño, hirieron al jugador De un balazo en la cabeza, con calibre vencido El jugador paraguayo, muy malherido quedó Todos le dicen cabaña, delantero paraguayo Miles de americanistas, millones de paraguayos Piden por su salvación, a Dios le siguen rendando Con mucho respeto compadre, póngase bien mi compadre Seguro que sí, sí se puede compadre Con mucho respeto para la familia conquistada Salvador lleva por nombre, y cabaña su apellido Entre la vida y la muerte, hoy se encuentra malherido Pero millones de gente, hoy besan por este amigo Jugador profesional, en la liga mexicana Juega con su selección, la selección paraguaya Las águilas del americano, desde el club donde jugaba Todos le dicen cabaña, delantero paraguayo Miles de americanistas, millones de paraguayos Piden por su salvación, a Dios le siguen rendando